¿Usted con Yolanda Díaz cree que podría llegar a entenderse en un futuro? ¿Por qué no? Pero vuelvo a insistir en la... ¿Tiene un buen concepto de Yolanda Díaz? Sí, sí, yo creo que ella quiere. Otra cosa es que pueda y que le dejen. ¿Que ella quiere qué? Que ella quiere todo eso que he dicho antes, de hacer políticas valientes en defensa de las mayorías sociales. ¿En alguna ocasión se ha arrepentido usted de no haber desinstalado el Twitter del teléfono a tiempo? Sí, muchas veces. Sí, sí, claro. Esto ya decimos, el que tiene boca se equivoca, ¿no? Para el que tiene Twitter se equivoca, pero seguro. Es peligroso, ¿no? Es peligroso, es peligroso, sí, sí.